Hola, ¿cómo están? Yo soy Julieta y en este video les voy a presentar la nueva Agenda Escolar 2018-2019. Este es uno de los videos que esperan durante todo el año. Este y cuando les comparto las agendas para el año nuevo, son como las que siempre me están pidiendo y evidentemente esta para el regreso escolar, yo creo que es de las que más les gusta porque muchos de ustedes que me siguen están en la escuela, están en la primaria, secundaria, prepa o universidad así que yo sé que les encanta esta agenda porque se acomoda perfecto a cómo están como los semestres o el año escolar y demás. Ojo, yo soy de México así que así es como está organizada esta agenda pero si tú eres de Centroamérica o de Sudamérica, te pueden servir muchísimo más las agendas que son como anuales porque por lo que ustedes me han comentado, como que los años escolares allá son como distintos. Entonces, si no te acomoda esta agenda particularmente, te puede servir muchísimo más también las que son anuales que empiezan en enero y terminan en diciembre, esta empieza en agosto y termina en julio del año que entra. Así que estoy muy emocionada por presentarles esta agenda. La verdad es que no cambiaron muchas cosas porque justo como la hice el año pasado, les encantó así que si no está roto, no lo arregles. Así que les voy a enseñar cómo quedó la agenda escolar para este año y espero que les guste tanto como a mí. Ok, pues así es como se ve la agenda escolar. De entrada tienes la portada, que esta es como si mejorada la imagen. Les voy a hacer un zoom rápidamente. Como pueden ver, es para que ustedes puedan colorearlo si quieren o dejarlo así tal cual, también se ve súper bonito. Yo creo que esta en específico se ve mucho mejor que la del año pasado, es una imagen ya de mucha más alta calidad y pues igual tiene para que le pongas tu nombre por si se te llega a perder, Dios no lo quiera, en la parte de abajo. Después nos vamos a la parte del calendario perpetuo. Esto es todo el año, todo el 2018. Obviamente ya pasaron algunos meses, pero definitivamente te va a servir para ver cómo se va comportando el año. Y obviamente tienes de este lado el año 2019. También es muy importante para que puedas ir bloqueando como eventos importantes o cosas que ya sabes que van a pasar como la temporada de exámenes o de vacaciones también. Esta parte a mí me encanta. Es como un pequeño calendario para poder poner las cosas más importantes que ya sabes que van a pasar cada año. Lo puedes usar para calendarios de cumpleaños o de exámenes o de trabajos importantes que tengas que entregar o todas las anteriores también es muy bueno. Después vamos a la parte mensual. Toda la parte mensual se ve así. Es básicamente igual que en todas las agendas. Y tiene suficiente espacio para que puedas escribir todas las cosas importantes que van a pasar cada día del mes. Y una parte como siempre para las notas como cosas muy importantes que tengas que dejar en la vista mensual y que te ayude a mantenerte súper súper organizada. Después nos vamos a la vista semanal. Esta como les digo me voy a acercar un poquito para que lo puedan ver más a detalle. Muy bien, esto se ve algo así. Tienes toda la parte de líneas para que puedas escribir las cosas que tienes que hacer de tarea para cada uno de los días. Y además tienes este pequeño cuadrito que me encanta, la verdad me parece la cosa más práctica del mundo porque puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner las estampitas que hay en Agenda Arte Especiales para la Agenda Escolar. Puedes poner una lista de cosas por hacer, de cosas por comprar o simplemente una imagen decorativa que va a hacer que se vea súper súper bonita tu agenda. Yo creo que esta es de las cosas que más me gustan de esta Agenda Horizontal que además es específica para la escuela. Y si te vas más para abajo tienes hasta el final de cada semana la parte para notas. Esto es como adicional, un espacio adicional para cosas que tengan que ver con esta semana o la que sigue. Es para lo que a mí me gusta usar esta parte de aquí. Y este cuadrito de aquí me va a acercar todavía más. A ver si lo alcanzan a leer. Que dice, esta semana doy gracias por... Creo que es súper importante tener esa parte para dar gracias a las cosas que tenemos en nuestra vida porque tenemos tantas cosas que dar gracias que de verdad es súper súper importante y que nunca se nos olvide hacerlo. Así que por eso está aquí abajo. Y ahora nos vamos a ir a la mejor parte de toda la Agenda. Es la parte de Extras. Los Extras, como pueden ver, tienen aquí un horario para que ustedes puedan poner el horario escolar que van a manejar este año. Este es muy muy útil, la verdad creo que es bien importante. Y va de lunes a sábado porque normalmente los domingos nunca hay escuela, pero el sábado sí puede haber escuela. Así que por eso lo dejé de lunes a sábado. Y también tenemos aquí el control de calificaciones. Este es muy importante. Lo tengo por semestres, pero si quieren les hago uno que sea como de cuatrimestres o mensual. Ustedes díganme si lo necesitan para que yo lo pueda hacer. Y se los dejo también en el blog para que lo puedan descargar gratis. Y después tenemos esta hoja que, bueno, esta me encantó como quedó. Que es específica para organizar tus proyectos y tareas. Viene aquí justamente como para qué materia y el nombre del proyecto. Me voy a acercar mucho más. Ahí está. La materia, el proyecto que vas a hacer y para tener una primera revisión, una segunda revisión y una entrega final. Esto es más que nada para ti. Para que tú tengas el tiempo necesario que necesitas realmente para poder hacer un excelente proyecto, una excelente tarea. Y aquí al final, como ven, tiene los tres cuadritos para darle que ya está listo. Tienes también la lista de recursos que vas a necesitar. Ya sea libros o páginas de internet, películas, lo que sea que necesites. Hasta aquí puedes poner el material, la lista de material que vas a necesitar. Una lluvia de ideas para inspirarte más abajo, en la parte de acá. Y por último, la bibliografía que finalmente terminaste usando. Esto te va a servir muchísimo. Ya cuando tengas que concentrar todo el trabajo y terminar tu tarea, te va a servir muchísimo. Después nos vamos a ir a contactos importantes. Esto es porque muchos maestros te van a dar ya, tal vez algunos, su teléfono. La dirección seguramente no, pero también lo puedes usar. Ay, perdón. Me voy a acercar para que lo vean mejor. Puedes llegar a hacer que te den alguna dirección en especial para que les envíes cualquier cosa. Su mail o alguna página de internet que ellos te recomienden usar para tus tareas. Entonces es bien importante dejarlo aquí. Obviamente también lo puedes usar para tus amigos porque son dos hojas. O puedes reimprimir esta hoja la siguiente más veces para que puedas tener más hojas de contactos. Y también, bueno, obviamente varias hojas para notas porque es bien importante tener estas listas. Por si te dan como lineamientos para algún trabajo y no te cabe en la parte semanal, lo puedas poner aquí. Y todo esté junto y condensado en tu agenda. Si tú quieres tener esta agenda escolar, puedes descargarla de forma gratuita en mi blog. Les dejo el link en la parte de abajo. O también puedes comprarla ya impresa y perforada. Y también si quieres hasta con una carpeta la puedes comprar desde mi tienda que es Agendarte. Les voy a dejar el link también en la parte de abajo. Si lo tuyo, lo tuyo no es esto de imprimir a doble cara y conseguir las hojas tamaño 5 y demás. No te preocupes, es súper sencillo para que ya nada más te llegue directito a tu casa. Acuérdate que en Agendarte tenemos envíos internacionales. Obviamente pues son un poquito más caros que los envíos nacionales. Los envíos nacionales son súper económicos y llegamos a todas partes del país. Así que no se pierdan esta agenda escolar que estoy segura que les va a servir muchísimo para que saquen muy buenas calificaciones y también para que todo en la escuela esté súper organizado. Como siempre te voy a dejar mi cara a este lado para que te puedas suscribir y dos videos más para que sigas viendo más de mí. Les mando un beso gigante a todos y nos vemos en el próximo video. Bye!